La campaña Pura Vida sin Transgénicos, reciba un cordial saludo y el agradecimiento por llenar triplemente este auditorio el día de hoy. Vamos a iniciar con las palabras del Dr. Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida doctora Bandana Shiva a esta tarde tan especial, a esta tarde realmente memorable, donde la Universidad se engalana con una huésped de lujo, una huésped realmente que nos llena de orgullo a esta casa de estudios. La universidad es fuente de pensamiento libre, fuente de discusión y parte de su quehacer es justamente el quehacer científico, la ciencia independiente, sin ataduras a intereses que no siempre son los más convenientes para el desarrollo de este país, sin ataduras e intereses que no siempre son los más convenientes para la agricultura y para la soberanía alimentaria de este país. Por eso nos sentimos orgullosos de tener acá a la doctora Bandana Shiva, quien va a desertar sobre el movimiento Semillas de Libertad y la lucha contra los transgénicos. Gabriela Arguedas va a ser dentro de un rato la semblanza de Bandana, entonces yo no voy a hablar mucho sobre ella. Basta decir que es una persona muy destacada a nivel mundial, que ha recibido numerosos premios internacionales de Naciones Unidas y otras organizaciones, y en particular recibió en 1993 el Premio al Sustento Bien Ganado, también conocido como Premio Nobel Alternativo. Ella es una luchadora contra las políticas neoliberales de globalización y a favor de los derechos de los pueblos, denunciando que la codicia de las corporaciones usurpan los recursos naturales, como la tierra, el agua, y violan los derechos fundamentales de la gente. Las luchas de Bandana cobran especial relevancia en estos tiempos en que la agricultura campesina en todo el mundo y en nuestro país ha sido menospreciada en favor de una agricultura industrial que hoy atenta contra nuestro medio ambiente, nuestra seguridad alimentaria y nuestra cultura. Quisiera, dentro de esta bienvenida, comentar sobre algunas frases de la doctora Bandana Shiva. Una de ellas dice, las semillas son nuestra madre, guardar las semillas es un acto político. Fíjense que ustedes, que en el último año, durante todo el debate que se ha dado en este país sobre el tema del maíz transgénico, los que han promovido el maíz transgénico han tratado por todos los medios de que el debate se mantenga dentro de lo científico, dentro de las ciencias biológicas, dentro de lo científico, entre comillas. Y bueno, ahí el debate también presenta muchísimas evidencias científicas para tener preocupación por el tema de los cultivos transgénicos. Pero además, a quienes han presentado otros tipos de argumentos, dicen casi en forma peyorativa que eso no es científico, que eso es político. Y claro, lo dice muy claro la doctora Bandana Shiva, guardar las semillas es un acto político. Pero además de un acto político, es un acto profundamente ético. Es un acto que proviene de nuestra profunda convicción de que nuestra madre tierra, de nuestras semillas, de las tradiciones de nuestros campesinos, es que va a depender, depende y siempre ha dependido la soberanía y la seguridad alimentaria de este planeta. Quisiera comentar otra frase que me encontré ahí, que me parece muy interesante y que es del libro de Bandana del año 2001, que se llama Biopiratería, el saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Que dice, la aplicación de derechos de propiedad intelectual a las semillas, al material vegetal y a los sistemas de conocimiento indígena supone menospreciar los derechos de las comunidades locales y socavar su participación en la protección de la biodiversidad. Vean que ahora nos hemos casado muchísimo con este tema de la propiedad intelectual y casi lo damos como una verdad absoluta en la propiedad intelectual sobre las formas de vida. Creo que todavía hay muchísimo espacio para discusión y la academia debería ser justamente el crisol donde se da ese espacio de discusión sobre estos temas. No podemos, nos dice Bandana, permitirnos que la semilla se vea reducida a un monocultivo y a un monopolio, que es lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay esperanzas. Luchas como las de Bandana nos dan esperanzas. Esta convocatoria nos da esperanzas. El esfuerzo que han hecho los organizadores, a quienes agradezco, nos da esperanzas. La presencia aquí de tantos estudiantes, el futuro de este país, algunos de mis estudiantes acá, de quienes me siento profundamente orgulloso, nos da esperanza. Y como nos dice Bandana, no es inevitable, no es inevitable que las grandes empresas acaben controlando nuestras vidas y gobiernen el mundo. Tenemos la posibilidad real de determinar nuestro propio futuro. Tenemos la obligación ecológica y social de asegurarnos que los alimentos de los que nos nutrimos no sean una cosecha robada. Esto es una frase del libro de Bandana Shiva, Cosecha robada, el secuestro del suministro mundial de alimentos. Con eso, reitero la bienvenida, el agradecimiento a Bandana por haber compartido con nosotros y por seguir compartiendo con nosotros. Y voy a parar aquí esta presentación para que Gretel pueda continuar con su semblanza. Muchas gracias. En vista de que vamos a hacer dos conferencias, gracias a la generosidad de la doctora Shiva, la semblanza que les voy a presentar va a ser muy resumida y en realidad lo que quisiera es contextualizar esta visita de la doctora Shiva, esta reunión con respecto a la situación que estamos viviendo en Costa Rica. Yo creo que todas las personas que están acá sentadas y las que están afuera, pues conocen la trayectoria de la doctora Shiva con detalle. Solo voy a señalar que no solamente es una activista política, una ecofeminista, sino que es una rigurosa científica y esto es importante para el espacio en el que estamos, que es el espacio universitario, recuperar la rigurosidad científica, la autonomía del pensamiento y saber defender este espacio contra ideas colonizadoras como las de la OMPI y las de la Organización Mundial del Comercio. La lucha dentro de la universidad por defender la libertad del conocimiento es una lucha muy dura. Somos pocas personas que estamos dando esta lucha dentro de la academia y necesitamos del apoyo de todos y todas ustedes. Les comento que en el próximo congreso universitario se van a presentar ponencias sobre esto y será muy necesario contar con la compañía de todos y todas acá. Quiero reconocer el aporte del consejo universitario de esta universidad en su sesión ordinaria número 5704. apoyó la exigencia hacia la CONAGEBIO de estudios rigurosos para saber si se podía liberar un maíz de Monsanto, un maíz transgénico que se quería cultivar acá. Entonces, el consejo universitario ha tomado una posición importante en defensa de la biodiversidad y en contra de los mecanismos colonizadores de las corporaciones. Y creo que el consejo universitario ha sabido escuchar también la voz autónoma del pueblo costarricense, de los habitantes de este país, de todas las nacionalidades, de todos en el espectro ideológico que nos encontramos acá, que hemos dicho que no queremos cultivos transgénicos acá y por eso hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa para declarar una moratoria en el cultivo de organismos genéticamente modificados. También en el marco de la lucha para que se apruebe esa ley es que la doctora Shiva está acá, un país cuyo territorio, en un 86%, se ha declarado territorio libre de transgénicos. Es algo impresionante, no solo en la historia de Costa Rica, sino en la historia de América Latina. Y en la campaña que ha liderado la doctora Shiva por la libertad de las semillas y la democracia de la tierra, nosotros también y nosotras nos hacemos eco de esa campaña y la doctora Shiva se hace eco de nuestra lucha en Costa Rica. Sin agregar más, entonces quiero dejarles a todos y todas con las palabras de la doctora Bandana Shiva. Aplausos 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 No solamente me aplauden a mí, le aplauden a la libertad que ustedes defienden. La libertad de nuestra semilla, de nuestra comida y de nuestro conocimiento. Tenemos un gran contexto en el cual un modelo de agricultura y un modelo de investigación, de conocimiento, que se basa en los monocultivos, en las economías de guerra, en las tecnologías de guerra y en la militarización de la mente. Por otro lado, tenemos la celebración de la vida en la Tierra, sabiendo que el organismo más pequeño tiene la mayor inteligencia para sobrevivir. Que las 53 trillones de células en nuestro cuerpo son sistemas organizados muy inteligentes que crean un sistema más inteligente. Y de cada nivel vienen comunidades, el planeta, el universo. Ustedes han sido tan bendecidos con una de las biodiversidades más ricas del planeta. Y han sido doblemente bendecidos de que muchos países desean esa biodiversidad. Pero ustedes la han protegido porque ustedes dijeron no a la distracción de los bancos internacionales y no a la dedicación de gran dinero para la militarización. Creo que ese compromiso con la paz debe continuar en el área de la agricultura y cómo producimos nuestras comidas. Ayer, ayer, ayer me llevaron a la costa Caribe, donde hay plantaciones de piña y de banano. Eso no parece en zonas de paz, sino zonas de guerra. Todos los agroquímicos que se usan en la cultura vienen de la guerra. Los fertilizantes químicos se hicieron en lo que eran fábricas de explosivos. La mayoría de los fertilizadores eran originalmente para los campos de concentración. La mayoría de las compañías que se llaman compañías agroquímicas tienen sus raíces en la guerra. Y porque tienen sus raíces en la guerra, tienen una raíz en manipular el conocimiento y la información. Algo esencial para la seguridad nacional está amenazada. En la década de los 80, estas empresas de venenos se metieron en la industria de las semillas por medio de la ingeniería genética. Ayer, yo fui invitada a una reunión donde estoy invitada a una reunión sobre las leyes de la vida. En cuáles serían, cuáles deberían ser las leyes que gobiernan a la vida. Algunos de los que vinieron con la historia en el movimiento ecológico, que las leyes de la vida son las leyes de la tierra, las leyes de la naturaleza, de la biodiversidad, de la rejuvenización. La industria, dijimos, ustedes somos muy pequeños, tenemos que crecer más, y los que vamos a crecer más somos los que tenemos el mayor número de patentes y de propiedad intelectual. Y la única forma de conseguir patentes en seres vivientes, en semillas y biodiversidad, es poner un gen, un gen tóxico, y luego decir que ustedes, básicamente, el creador. Porque ¿qué es una patente? Una patente es decir que se inventó algo, y la prevención por medio de ese derecho de permitir a cualquier otra persona que use, desarrolle o lo que sea que sea patentado. En cuanto a los transgénicos y las patentes relacionadas con ellos, lo que dicen es que ningún agricultor puede tener o conservar semillas. Ellos tienen semillas y también ellos plantan y también siemblan, algunos lo comen, algunos también es para sembrar otra vez. Y Monsanto, en 1995, cuando la Organización Internacional del Comercio dijo, escribimos esta ley, la ley de patentar, es el artículo 27.3b, es relacionado con el acuerdo de propiedad intelectual. Mi gobierno no habla sobre comercio en esto, habla sobre monopolios. Y cómo se gobiernan las patentes deben ser dejadas a las instituciones democráticas. Ellos dijeron, el paciente, el que diagnostica y el médico. Toda la vez, como paciente, dijimos, somos pacientes porque nosotros guardamos las semillas. Los médicos también, porque al decir, los agricultores no deben guardar las semillas. Así que desde los 80, toda la energía de la industria del mundo antiguo se ha ido en tratar de meter los transgénicos para ser dueños de la vida y criminalizar a los agricultores que guardan las semillas. Dijeron que lo iban a hacer poniendo transgénicos en todo el mundo, pero la mayoría de la gente no quiere los transgénicos, la mayoría del mundo es libre de transgénicos. Muy pocas países siembran transgénicos. Los únicos cuatro cultivos que tienen la mayoría de la ingeniería genética, maíz, soya, canola y algodón. Los únicos dos. ¿Cuáles son las características? Poner un tóxico en la planta y que la planta cree sus propios pesticidas o que resistan el pesticida de la misma empresa para vender más químicos y más semillas. Esto supuestamente iba a salvar el mundo del hambre. En el 85 estaba en un debate, dijeron nunca hay que preocuparse en la contaminación porque con los transgénicos vamos a tener comida en lugares tóxicos, en la Luna y en Marte. Y dijeron que tienen muchas cosas, cultivos que fijan el hidrógeno. Y eso no ha subido. Hay dos aplicaciones y todos difunden los tóxicos aumentados, el uso de herbicidas y pesticidas. ¿Por qué esto no se basa en la ciencia? Se basa en la asociación falsa de que las plantas son máquinas como juegos de Lego, lo que es a los niños, se mueve un bloque rojo aquí y uno azul por acá. Y usted cree que eso es lo que pueden hacer con las plantas. Pero eso es pensar como niños, no por inocentes sino por ignorantes. Es tan contrario a cómo han funcionado realmente los transgénicos. Hace dos años hicimos un estudio porque solo hay una organización que publica estudios organizados y la sociedad organizacional para la adquisición de aplicaciones de biotecnología y agricultura. Es una industria de biotecnología y sus cultivos siempre van hacia arriba. Y es puro éxito, éxito y éxito. Entonces dijimos, veamos qué es lo que sucede en el campo. Y le pedimos a los científicos y en movimientos alrededor del mundo que nos dijeran qué es lo que está pasando. Y al final de esto, el único título que le podemos decir es que el emperador de los transgénicos no tiene ropa. Es como el emperador desnudo que iba por la calle y porque los que le habían tejido la tela decía que solo la gente inteligente podía ver la ropa del emperador. Así que nadie quería parecer estúpido y todos le aplaudían a la ropa nueva del emperador. Y solo un niño pequeño que no se le habían lavado su cerebro, que no tenía que decir lo que todos los demás esperaban y dijo la verdad que el emperador no tiene ropa. La realidad de los transgénicos no es solo que fallan y están fallando. La realidad es que están extendiendo todo tipo de contaminación. La primera contaminación es la contaminación genética. Por un lado, los transgénicos solamente pueden estar incluidos en la agricultura simbolizados por los cultivos de banana y piño. El único elemento de un sistema de monocultivos industrial. Pero luego, porque las plantas polinizan, el viento poliniza, estas características tóxicas se extienden. Y en una ley ambiental, tenemos una ley de que el que contamina debe pagar. Si se lanzan tóxicos en un río, deben pagar una multa. Si una fábrica lo hace o si el carro hace contaminación, está bien. Pero en el caso de transgénicos, porque están ligados a patentes, el que contamina se debe pagar. Y esto sucede con Percy Smythe, un agricultor de Canadá. Él sembraba canola y se contaminó su campo. Monsanto envió detectives para tomar muestras de su campo. Y luego le hicieron una prueba de ADN y dijeron, nuestros genes están en su cultivo. Entonces es un ladrón. Si usted tiene los, usted es un contaminador. Y usted, y dijo, ¿por qué vinieron a mi campo a tomar muestras? Y en los tribunales, se dijo que la propiedad intelectual es la forma más alta de propiedad. Y la propiedad sobre la tierra, Monsanto defiende su propiedad intelectual. Entonces puede entrar a la tierra de cualquiera. Todo esto se llevó a la Corte Suprema. Monsanto quería 200 mil dólares como multa. La Corte dijo, una vez que aceptamos la patente, estas son las consecuencias. Porque una vez que Monsanto se adueñó de los genes, esos genes se extienden en cualquier lugar. Dijo, esto va a ser un problema. Y se dijo, si los transgénicos se contaminan a la contaminación, eso es lo que vamos a hacer. Muchos países. Así se han introducido los transgénicos. Por ejemplo, estuve en Brasil, ellos eran transgénicos, libres de transgénicos, vino Monsanto y empezaron a decir que ellos no tenían el derecho de sembrar los transgénicos. Y convirtieron en lo contrario a lo que eran los estados de Brasil. Y el segundo tipo de contaminación es la contaminación de nuestros sistemas de conocimiento. Como dijo el decano, el conocimiento es para compartirlo. Los derechos de propiedad intelectual bloquean el intercambio de conocimiento. Pero porque los transgénicos son básicamente para recibir derechos, dinero, no son para alimentar el mundo. O sea, es dinero por hacer nada. Y es como una persona que hace una casa y luego se sienta y la persona que trabaja le tiene que pagar la renta. Si yo viniera a este auditorio y dijera, ¿por qué traje este cuaderno conmigo? He creído algo nuevo en el auditorio en la universidad y ahora se me debe tratar como la creadora del auditorio, como la arquitecta. Y todos los estudiantes me tienen que pagar una tarifa. El presidente me sacaría de aquí, claro. Pero en la vida hemos permitido, en la vida real hemos permitido a esos que pasan un gen que sean tratados como los creadores de la vida a quien todos deben pagarle renta. A veces hago bromos y digo que los GMO, quiere decir, Dios, quítese del medio. Las consecuencias de este tipo de conocimiento, de contaminación del conocimiento, empiezan a afectar nuestros sistemas universitarios, porque la discrepancia es tan grande que Monsanto hace 2.2 trillones de dólares de los campesinos brasileños, 200 millones de los campesinos de la India, en todo el mundo hablamos de un trillón de dólares. Pero solamente en derechos de autor. Con ese dinero es muy fácil para ellos pagarle extra a aquellos en el sistema de universidades de investigación que van a continuar con un paradigma mecanístico. Y los científicos que hacen la ciencia real, que funcionan con los organismos, el impacto de los transgénicos, cómo funciona la agricultura, están siempre marginalizados. Yo he estado en universidades, los departamentos de biología básica se han cerrado y solamente del departamento de biotecnología usando un paradigma de ciencias y tecnología. Es algo tan primitivo. Es primitivo en su pensamiento porque el paradigma se basa no en organismos como es la ciencia, sino del mundo como una máquina que debe manejarse desde afuera. Es un paradigma que no reconoce ninguna intercontonexión, pero que solamente puede funcionar con la separación. Es un paradigma que no entiende el impacto y no quiere evaluar el impacto. La tecnología en sí es la verdad. Muchos científicos han estudiado tanta biodiversidad. En conocer la planta y el sistema, en India hay como 200.000 variedades de arroz, hay variedades de frutas y todo esto es el resultado de la inteligencia de la humanidad y el resultado de la evolución trabajando en conjunto. La ingeniería genética no es una tecnología para hacer cultivos. Se dice porque trabaja a nivel genético. Es cierto y rápido. Es rápido en inyectar un gen. Pero esa velocidad en la dirección de ignorancia no es un juego. Porque se está disparando en la oscuridad. Hay todo tipo de cosas y cada una de esas transformaciones es la evidencia que la tecnología es cruda. No se sabe lo que están haciendo, pero ellos dicen que saben lo que están haciendo. En todo caso, introdujeron el gen en una planta ya existente que la cultivan los agricultores. Y tienen las características, no vienen, solamente es veneno lo que ha venido de la ingeniería genética. Porque una tecnología cruda solamente puede introducir rasgos donde un solo gen expresa un rasgo tóxico. Los rasgos más valiosos, la nutrición, la fraganza, todo es muy complejo. Es multigenético. Las transformaciones multigenéticas no se pueden hacer al disparar un gen. Solamente se puede hacer al trabajar con la integridad de la planta y la inteligencia de los científicos y de los agricultores. El asalto al conocimiento está haciéndose muy profundo. Y yo me he dado cuenta que los científicos han sido reemplazados por relaciones públicas. Una repetición de gente que dice, la gente se va a morir si no tenemos gen. ¿Cómo va a morir la gente si no se introduce un cultivo que da pocos frutos? ¿Cómo puede morir la gente si no se difunden los genes tóxicos? ¿Cómo puede morir la gente si no se introduce un arroz dorado, como se le dice, que es mil veces menos eficiente en proveer vitamina A? A un banano transgénico con un enriquecimiento de hierro que es mil veces menos eficiente que la diversidad, que el conocimiento que tienen las mujeres en cocinar estos alimentos biodiversos. La agricultura significa ahora un monocultivo. Muchos alimentos se reducen a maíz y soya. Ya somos una tierra de granos, porque somos vegetarianos. Ha bajado, hay escasez de granos. Hace algunos años llamamos dal. El dal, tenemos muchísimos tipos de granos con el nombre dal. Resultó ser soya, harina teñida de amarillo. Y creo que usan el término iDal, porque así como Apple puede vender iPads y iPods, nosotros podemos vender un iDal y todos nos vamos a impresionar. Antes costa 25 rupias al kilo y comparado con el normal que vale 1.50. Si se va a comer, vamos a comer lo natural. Esto no tiene sabor, no vamos a comer ficción. Y eso es lo que está sucediendo al sistema agrícola. Se nos pide que comamos ficción. La ficción del arroz dorado, la ficción de los grandes cultivos, de la tecnología inteligente. Tenemos que comer comida real y la comida real viene de las semillas reales. En India, cuando nosotros sembramos semillas, oramos para que esta semilla no tenga fin. Y si así es, una pequeña semilla nos da 100 eunfritos, mil en un grano, un millón en el mijo. Yo como el mijo. Las comidas que son más nutritivas pueden resistir cualquier tipo de cambio climático y son 40 veces más nutritivos que el arroz y el trigo. Y se llaman millets en inglés porque dan millones de semillas. Vean la abundancia. Esta abundancia le daría un final al hambre si trabajamos con esa biodiversidad. Pero no es abundancia lo que está asustado de la industria. Ellos están asustados de la habilidad de la naturaleza de dar abundancia, de la posibilidad de la gente de ser soberanos por medio de la agroecología. Y las semillas en sus manos. Y por eso están creyendo una escasez artificial de semillas. Es comprado legalmente, biológicamente. La escasez se produce con el patentamiento y las nuevas leyes de semillas basadas en la enfermedad que previene tener biodiversidad en sus tierras. Biológicamente, biológicamente, eso quiere decir que las patentes terminan con las semillas y ellos tienen, Macento tiene una semilla terminéctor basados en una semilla estéril para que nadie pueda, ningún agricultor pueda guardar semillas y todos sean dependientes. Monsanto dice que las semillas se canse o se agote para que nuestras ganancias no se acaben. Y las ganancias se acaban porque las empresas que venden los químicos son las mismas empresas que venden la semilla. Y muy a menudo, en el caso de San Yento, también las empresas que venden la medicina. Entonces, fallan las cosechas, se necesitan más pesticidas. El agricultor se endeudan y les da cáncer porque ellos les dan una droga patentada contra el cáncer. Pero eso le llaman las semillas de la esclavitud porque es un sistema diseñado para un control total. Cinco empresas que quieren controlar el suministro de semillas en el mundo, no dándonos mejores características, sino dándonos peores productos a la fuerza. En India, Monsanto maneja, logró introducir el algodón transgénico. Ahora el 95% de nuestro algodón es dueño, es Monsanto. Ellos tienen que firmar licencias y solamente el algodón BT se puede tener. Los sistemas públicos están invadidos. Ya no tienen semillas para proveer, a pesar de que tenemos uno de los mejores institutos de investigación, el precio de la semilla subió 800%. Antes era renovable, ahora que comprarlo todos los años se supone que controla las plagas, pero crea nuevas plagas hasta 300 veces más en los campos de algodón. Y el resultado ha sido endeudamiento del tipo que no se pueden devolver los agricultores. Y normalmente cuando las empresas vienen a los agricultores y les dicen, esto va a ser un milagro, ustedes van a ganar mucho, van a tener mucho cultivo, y en un año van a pagar la deuda. Así que los agricultores inocentemente firman un papel en el cual hipotecan su tierra y compran la semilla a crédito. Y cuando vienen los agentes de estas empresas a tomar la tierra, así es como muchos de estos agricultores toman pesticidas y se han suicidado. Son muchísimos los agricultores que se han suicidado porque depende de las semillas. No hay suicidios en las áreas en que el cultivo está en las manos de los agricultores, tampoco donde se practica la agricultura orgánica sin ningún insumo externo. La tercera cantidad de contaminación que vemos con los transgénicos es la contaminación de nuestros sistemas democráticos. Como los investigadores se compran, los políticos también se compran, y son normalmente muy pocos. Pero porque hay dinero detrás de ellos, sus voces son muy altas. La televisión los presenta, los periódicos los presentan, y los llamamos los aplaudidores, como en el emperador, son los que le aplauden al emperador desnudo. Y esta contaminación política de la democracia, yo creo que es la amenaza más seria que nos traen los transgénicos. Porque hacen que las instituciones no puedan trabajar a favor de las personas y a favor de la tierra. Manipulan, modifican genéticamente, y los asimutantes. Así que en vez de ser para la gente y por la gente, la democracia se reduce para las corporaciones. Monsanto escribió una ley sobre propiedad intelectual. redactó una ley en los Estados Unidos que dice que no se podía llevar ninguna denuncia en contra de Monsanto. En India se hizo el Parlamento un estudio por cuatro años sobre transgénicos, y dijo que no podemos tener una ley para ellos, porque es una tierra de pequeños agricultores. Entonces, la Corte Suprema asignó un grupo de los mejores científicos diciendo que debe haber una moratoria hasta desarrollar más investigación sobre bioseguridad, que nunca podría haber cultivos resistentes a los herbicidas, porque eso significa matar todo lo verde que nos alimenta. Solamente se usa para los desiertos verdes si rocían y todas las plantas que han sido resistentes sobreviven. Y la tercera cosa que dijeron, ningún cultivo en que va a ser un centro de diversidad debe ser manipulado genéticamente, porque va a llevar a contaminación. Somos un centro de biodiversidad de arroz, somos un centro de variedad de la planta de la Cachofa verde, empezando en 2007, la berenjena, perdón. Empezaron un movimiento y lo que debemos hacer es celebrar aquí, celebremos la berenjena. Tuvimos fiestas con 200 platos preparados con berenjena, y esto fue tan grande que hubo que hacer audiencias públicas. La primera vez que un vegetal tenía una audiencia y el resultado que el ministro se dio cuenta que los científicos no pueden decir no, que los científicos dicen no, los agricultores dicen no, siempre va a haber un grupo de 10 personas atrás del salón que trae Monsanto que dice que necesitamos transgénicos. Así que se puso una moratoria y esa moratoria todavía está vigente. No hay cultivos en India, además del algodón transgénico. Por esa contaminación de la película, hay una forma de quitar las leyes sobre bioseguridad, deshacer las decisiones democráticas, inclusive el imitar una decisión de las tribunales. Es la introducción de una economía criminal contra la voluntad de las personas. No es solo un asunto de tecnología. No es un tema de decir déjenmelo a mí, yo soy el experto en cuanto se trata de comida. Todos somos expertos y todos debemos de tomar decisiones. Por eso es que hemos extendido el movimiento para la libertad de la semilla, de movimiento de conocimiento. Como les dije, hay acuerdos que fue un vehículo en la dictadura de Monsanto. No se trata de libertad. Es una dictadura de Monsanto. En nuestras vidas, para nosotros es ilegal hacer las cosas que estamos obligados a hacer. Si tenemos que proteger la tierra, la biodiversidad, nuestra salud, nuestro derecho a la comida y el derecho de las generaciones futuras. Hemos tenido desde el puro principio cuando yo empecé el movimiento de las semillas. Espero que haya tiempo de mostrarles un video corto de lo que hacemos en la India porque es parecido a lo que hacen aquí los movimientos. Lo primero que dijimos fue que las semillas han sido dadas a nosotros por la naturaleza y por nuestros ancestros y tenemos el deber de manejar la diversidad con integridad y la libertad de esas semillas para las generaciones futuras, así como lo recibimos nosotros. Así que no deseamos ninguna ley que haga un delito para realizar nuestro deber con la tierra y con el futuro. Gandhi lo llamó la lucha por la verdad. Hemos detenido cualquier ley que haga una actividad criminal, usar sus propias semillas. Espero que aquí en Costa Rica sus procesos democráticos y en las elecciones que van a tener eviten la lucha sobre los transgénicos prohibiéndolos para siempre implementando esa ley en la moratoria en el maíz transgénico. Estoy segura de que hay tanta gente joven, estudiantes de aquí quiere decir que ustedes han hecho su elección y esa elección debe oírse. Su voz debe escucharse. Pero en caso de que la contaminación política imponga leyes de transgénicos, leyes que les toman la libertad de las semillas y la libertad del conocimiento en las universidades públicas, deben empezar a planear el tipo de acciones que en las puras circunstancias es la única forma de defender la libertad cooperando con la vida y la verdad y el amor y haciendo un compromiso de decir que este compromiso en la vida y en la libertad y en nuestro conocimiento no se va a ver dañado y por lo tanto tenemos una obligación de no cooperar. pero aquí en Costa Rica como en India y en todos los lugares del mundo ahora se está siendo claro que cuando la gente tiene libertad en las semillas tienen mejor comida y más comida pueden practicar la agroecología que es imposible con los transgénicos y conozcimos la agroecología produce más ahora estamos midiendo un indicador salud por acres porque la biodiversidad mide todos los resultados incluyendo la nutrición en nuestra comida tenemos la capacidad al trabajo trabajar con naturaleza de alimentar dos veces a los humos seres humanos en este planeta podemos crear jardines de esperanza y paraíso paraíso que nos permite vivir bien un paraíso que nos permite en la naturaleza vivir bien el último microorganismo mariposa abeja que siga evolucionando hacia el futuro no tenemos que acordar la destrucción con la destrucción del paraíso los campos de veneno y los desiertos verdes que es todo lo que puede ofrecernos el mito transgénico vamos a trabajar y crecer hacer que crezca este paraíso junto aplausos aplausos vamos a ver este video un momento nada más y luego le doy las instrucciones para las cédulas porque hubo un pequeño cambio pero no es más fácil sonido por favor ya ya lo podemos tirar Paula por favor agradezco si le hacen campo a la doctora para ir al baño si son tan amables aquí por el lado principal por favor este señor gracias lo mismo las escaleras si son tan amables las cédulas cuando llegan y llegan y se van a tener que cuidarse hoy en el año de 2020 se ha llegado a todo el mundo y se ha llegado a la vida La Iglesia de la Iglesia Aprendiendo cómo cortar la cosecha y estado desde siempre en la fiesta. Hay muchos beneficios en el banco de semillas. La gente no tiene que guardar sus semillas en su casa. Pueden venir y tomarlas de Nardiaña. La gente come sus vegetales y tienen todo tipo de semillas. Gracias. Me siento feliz de que tenemos campos llenos. He sido agricultora por 17 años. Y yo regaño a la gente a veces. Pero nunca he pensado que este trabajo no sea mío. Traigo mi comida como aquí y sigo trabajando. Regaño a los demás, le digo que sean puntuales. Y siempre dicen que esa vieja les grita a todos. Empezamos un programa escolar con niños sobre la vida de una semilla. las luchas para conservarla y sobre la tierra porque la mayoría de la gente es que la tierra nos va a dar de vuelta, no importa lo que le demos es que la tierra nos va a dar la tierra nos va a dar de vuelta, no importa lo que los jóvenes intentan hacer, con esa conexión y con la confianza que tienen el poder de cuidar de su vida para ellos y futuras generaciones y con la confianza que tienen el poder de cuidar de su vida y con la confianza que tienen el poder de cuidar de su vida y con la confianza que tienen el poder de cuidar de su vida mi finca es propia la técnica es mía una semilla nace en una finca no se hace en una fábrica nuestras semillas locales tienen nutrición son deliciosas y resistentes y esas semillas siempre le dan algo mientras tuvimos nuestras semillas nunca hubo suicidios de agricultores son muy sabrosas ustedes las toman en sus manos así y vean que semillas más excelentes no tienen ningún tipo de hongo ni de plagas es porque se mantienen con la hoja y ellas se cuidan a sí mismas con la hoja Seed, we have Created a network of 650,000 farmers Who recognizes The value of their seed freedom Who recognize the fact That when they do ecological agriculture And organic farming, they actually have More prosperity, because it's the farmers Who got trapped Into GM seeds, BT cotton Purchase of chemicals, pesticides Fertilizer, who are today So deeply indebted That a quarter million Indian farmers have committed So sorry In all our En nuestras villas, aldeas, debemos tener nuestros propios bancos de semillas y seguir sembrando con prosperidad e incluso al costo de su propia vida, tener estas semillas criollas. Hay mucho que hacer todavía. Se han llegado a 650 mil personas, pero no es suficiente. Para un país tan grande es un número relativamente pequeño, pero seguimos conservando la semilla. Creo que Navdania tiene al menos 100 millones de personas alrededor del mundo, que están involucrados en construir otra economía, una economía, otra democracia, una democracia, otra cultura, una cultura. Gracias. 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 Listo, lo logramos. Y la gente afuera, todo bien también. Entonces, vamos. Entonces, son solo dos instrucciones que voy a dar, son muy fáciles. ¿Ok? Entonces, quien no tenga que devolver el auricular, ¿ok? Quien no necesite la cédula, sale directamente por allí. Cuando yo les diga, por favor, un momento, un momento, por favor. Gracias. ¿Ok? Quienes necesitan... 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 Gracias. 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 Gracias.